Si hacemos un poquito un balance de cómo veníamos hasta fin de año, que era un panorama, y a partir de fin de año cambió totalmente el panorama. Hasta fin de año veníamos con excesos hídricos, pidiendo que no llueva más, porque había riesgo de perder los cultivos por exceso de humedad. A partir del primero de enero no llovió más. Lo que va el acumulado de enero hasta acá, depende de la zona, van desde 30 milímetros hasta 50, 60 milímetros, el lugar donde más llovió. Eso que generó, que hoy ya con la fecha de cosecha, ya con el 80-90% del maíz de primera cosechado, encontramos buenos resultados. Van rindes que van desde los 70 quintales hasta los 110-115. La soja de primera es más errático, depende mucho de la calidad del suelo, de la influencia de la napa. Una napa que cuando arrancamos la campaña estaba al metro y medio, hasta los dos metros, y ahora está por debajo de los dos metros, dos metros y medio, hasta tres metros. Se ha bajado de una manera impresionante. Y encontramos rindes que van desde los 15 a 20 quintales en los lotes más flojos, los lotes clase 4, clase 5. Y en los mejores lotes encontramos rindes superiores a los 30 quintales, llegando a lugares donde pueden estar en los 45, 50 quintales. No son los que más se repiten, pero está. Lo más complicado que estamos viendo es la soja de segunda, que todavía no se ha cosechado, pero ya hay pérdida de lotes. Estimamos que no creemos que haya un rinde superior a los 7-8 quintales por hectárea promedio, es decir, va a haber lotes de 0 y va a haber lotes de 15-20, los mejores. Y el maíz tardío también va a ser errático. Lo que estamos viendo hasta ahora, va a haber lotes de 70 quintales, pero también va a haber lotes de 20 quintales. De todos modos, en líneas generales, superó las expectativas que había por el tema de la falta de lluvia, ¿no? Claro, si vemos la expectativa que había en diciembre, por supuesto eran mayores, porque veníamos un año con exceso de humedades y pensábamos que iba a ser similar al año anterior. Después de la sequía de 90 días prácticamente sin lluvia, con altas temperaturas, cuando entraron las máquinas de lotes, la sorpresa fue para bien. Por ahí la preocupación mayor que tenemos nosotros como empresa y el productor es cómo seguimos de ahora en adelante. Ya estamos en un periodo que tenemos que ir definiendo los lotes que van a trigo, y la realidad es que no hay perfil de humedad, el perfil es cero. La expectativa que todo el mundo tiene es que caiga alguna lluvia, pero en esta época no es normal que llueva. Pensamos que tendrían que caer alrededor de 100 milímetros arriba para que el productor se anime y siembre similar a lo que pasó el año pasado. Los precios acompañan, los precios a diciembre son muy buenos, están alrededor de 200 dólares, con lo cual el número de trigo es muy bueno, pero si no tenemos esta lluvia, es seguro que no va a pasar la siembra, no va a ocurrir la siembra. ¡Gracias! ¡Gracias!